Como todos los días, desde temprana hora, las oficinas de las diferentes dependencias municipales de Tapachula abrieron sus puertas para atender a los ciudadanos. Como de costumbre, todo transcurría en completa calma cuando de pronto el presidente municipal, Samuel Chacón Morales, entró por la puerta principal del Palacio Municipal, situación que alegró a más de un ciudadano porque era la oportunidad de exponer sus inquietudes y sugerencias. Durante su recorrido, el alcalde fue abordado por un grupo de personas que solicitaron una explicación de los tiempos de ejecución de las obras, a lo que el Edil respondió satisfactoriamente y pidió la comprensión de los ciudadanos, sobre todo de los automovilistas, porque actualmente se generan algunas molestias, sin embargo, resaltó que los beneficios serán para muchos años. Con relación al servicio que se otorgan en las diferentes dependencias del gobierno municipal, la primera autoridad señaló que el objetivo es garantizar una atención de calidad y sobre todo de calidez a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite o solicitar algún servicio, por lo que, a su paso, recibió el saludo y felicitaciones de los ciudadanos que expresaron su satisfacción por su administración y las obras de modernización que poco a poco cambian el rostro de Tapachula en un trabajo coordinado con el gobernador Manuel Velasco Coello y Chacón Morales. Antes de ingresar a las oficinas de la presidencia, el Edil Tapachulteco cedió el tiempo de saludar a los comerciantes ambulantes, quienes se encuentran en un proceso de revisión del padrón de vendedores. A ellos, el alcalde les reiteró el apoyo del gobierno municipal y sobre todo el apoyo que reciben de parte del gobernador Manuel Velasco Coello en el proceso de reubicación. Para Tapachula Informa, Adrián Alfaro.